Algunos dicen que la verdadera historia está en los detalles, pues yo les voy a demostrar que también están en las curiosidades. Voy a recorrerme Extremadura buscando algunas de las mejores curiosidades que hay en nuestra tierra. Monumentos, leyendas, cultura, inventos. Créanme, hay historias sorprendentes que hemos olvidado con el paso de los años y ¿en qué historia tan curiosa nos hemos propuesto recuperarlas? Acompáñenme, les aseguro que se van a sorprender. Porque aquí no tuvimos gueto judío, aquí no hubo comunidad hebrea aislada. Esa separación, ¿verdad? Aquí no, aquí tuvimos comunidad hebrea conviviente, por eso es barrio judío. Y aquí estuvo la señora del embajador de Israel, que estuvo aquí, vino toda la presidencia y Extremadura vino con ellos. Fue el hospital del pueblo y también las escuelas públicas, ¿vale? También pasaron los seminaristas de Plasentia y también los militares en la guerra civil. Estas casas no se alquilaban porque daba mucho miedo venir a vivir aquí. La gente decía que eso estaba embrujado. En Herbás levantas la mirada de lo inmediato y el entorno te eleva y te libera. Un refugio para vivir con serenidad, disfrutando de una naturaleza siempre dispuesta para la foto, o la mirada, o el paseo. Lo que aquí se va a contar va de mi historia, vamos, el troma y daca de toda la eternidad. Un, dos, tres, venid aquí, hija, venid aquí. Y tengo que contaros una cosa que he resuelto yo conmigo mismo, en secreto. Decidme, padre. Bueno, mira, hija, necesito poder, ¿eh? Solo preciso oro. Ya sé que te he prometido con Isaac, pero sospecho que eso ya nos conviene. Padre, pero ellos se han convertido. Y ahora lo haremos nosotros. Ese fue el trato. ¡Basta! Tu prometido ya, ya no vale. Además, ha salido una ley que le ha quitado el poder a todos los judíos. Esta noche llegará el bando. Anda. ¡Isabel! ¡Alegre me gusta verte! Pues no es alegre mi mañana. La felicidad con mi prometido se ha sumado. Maldigo a mi padre y su locura. ¡Sueña inventa! ¡Qué pues es una comedia! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Bueno, voy a desvelarlo. Soy Fernando, ¿eh? No sé si no se había dado cuenta. Venía aquí ya disfrazado. Bueno, ¿qué estamos haciendo aquí exactamente? Bueno, pues hemos representado una pequeña escena un poco inventada. Sí, sí. De lo que es la historia de los conversos. O de lo que es la última obra de conversos. Ah, vale. Eso se representa aquí todos los años, ¿no? Todos los años. El primer fin de semana de julio se representa. En este escenario, como he dicho antes, tan espectacular. Sí, ¿eh? De nombre genérico los conversos y cada año o cada dos, tres, cuatro años se repite una historia. Este año hemos estrenado una obra nueva por el 25 aniversario que su escritora es Concha Rodríguez. Ajá. ¿Y cuánta gente participa aproximadamente? Pues sí, mira, entre gente que colabora, los que no colaboran, los que salimos en Ecero, a los que no salimos, unos 180. Bueno, pues entonces lo que nos queda es que, ya sabes, la gente tiene que venir aquí en julio para veros. Exacto. El primer fin de semana de julio, el teatro popular de Herbas, Los Conversos. Pues anda, mira qué bien, qué bien. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Que habéis estado geniales, muchas gracias. Bueno, ya sabéis, ¿eh? Venga, yo voy a seguir haciendo dinero. Y dinero no sé, pero se dice, se cuenta, se comenta que la morcilla patatera la inventaron los judíos para parecer cristianos. Es curioso lo que digo, ¿verdad? Pues esta curiosidad y alguna más nos la va a contar Rebeca. Ya sé, ya sé, no, no me miren así. Siempre estoy hablando de comida, es cierto, pero soy actor, ¿cómo no me va a gustar una morcilla? Rebeca. Buenas, ¿cómo estás? Me alegra mucho conocerte y encontrarte, porque tú has querido quedar en este espacio por algún motivo, porque creo que es muy especial para Herbas, ¿no? Claro, estamos en la plaza, la plaza. La plaza, que no hay más, hay ingredientes que enturbian. Que no es ni la mayor ni la menor, ni tiene ningún tipo de nombre, tiene la plaza. Construyeron otra plaza, que actualmente es nuestra plaza mayor, la plaza de la corredera, pero hasta no la cambiaron el nombre, sigue siendo la plaza. Y esa era la plaza original, ¿no? Exactamente, en el siglo XIII, cuando se construyen las primeras viviendas alrededor de la muralla, los primeros habitantes de Herbas, todos los habitantes, todos los grupos poblacionales necesitan una plaza para festejar, para justiciar, para decir... No, por ese orden. Para festejar. Así que construyen esta. Sí. Cuando construyen nuestra plaza más grande, es del siglo XVIII a esta, la siguen llamando lo mismo. Yo creo que para darle la importancia histórica que tiene esta plaza. Además, la suerte que tenemos de esta plaza es que es la puerta a nuestra joya, a nuestro barrio judío. El barrio judío, ¿verdad? Claro, por supuesto. Si alguien habla de Herbas, habla del barrio judío. Por supuesto, claro. Y de su pasado judío. Exactamente. Fue tremendamente importante. Exactamente. Nosotros tenemos la suerte de tener una de las juderías mejor conservadas de toda Europa, porque nunca se ha dejado de vivir. Judería no deberíamos llamarlo judería aquí. Hay algunos que a lo mejor se nos echan encima. Es un barrio judío. Sí. Porque aquí no tuvimos gueto judío. Aquí no hubo comunidad hebrea aislada o enguetada. Esa separación, ¿verdad? Exactamente, como por ejemplo en Plasencia. Aquí no, aquí tuvimos comunidad hebrea conviviente. Por eso es barrio judío. Claro, es el barrio judío. ¿Y por qué hubo tanto pueblo judío o tanto practicante del judaísmo aquí en Herbas? ¿Qué pasó? ¿Que confluyeran? Claro. Esto es una villa de nueva creación. Después de la Reconquista o durante la Reconquista, se funda el municipio para controlar la Vía de la Plata. Todo el tránsito de la Vía de la Plata. Por lo tanto, es nueva población. Si tenemos algún origen romano, normal estamos hablando del Camino de los Romanos. Lógico. Por supuesto, pero no tenemos población. Esto se funda para controlar la Vía de la Plata. Por lo tanto, necesitamos gente que venga a vivir. Hay gente que durante el tránsito de la Vía de la Plata acaba aquí para comerciar, para... Sí, se asienta, se termina asentando aquí. Y entonces tenemos comunidades, pero realmente el grueso de la población aparece a partir de 1391, a partir de un movimiento que se llama el pogromo, que son violencia contra los judíos en las principales juderías que hay aquí en España, pero sobre todo en el sur, en Andalucía. Sí que es cierto que también en Castilla y León, sí que es cierto que también en Cataluña. Y a partir de aquí hay movimientos del pueblo judío que se mueven por todo el territorio. Aquí se asientan bajo la jurisdicción del duque de Béjar. El duque de Béjar lo tenemos que tener en cuenta porque es muy importante. Aquí bajo la jurisdicción del duque de Béjar se quedan. En principio son agricultores, son ganaderos, pero se dan cuenta de que aquí mucho, digamos que no es muy buena tierra, agrícola. Así que lo que se dedican es a mercadear, se acaban convirtiendo en comerciantes. ¿Por qué? Claro. Porque al final es lo que da el dinero. El tema económico. Exactamente. Aquí acaban reuniéndose unas 45 familias judías, más o menos. En torno al año, a mediados del siglo XV, lo vamos a dejar así, para no dar fechas exactas, a mediados del siglo XV sabemos que en Nervás había más judíos que cristianos. Hay un dicho aquí en Nervás que se dice, Nervás, judíos los más. Ah, pues si te parece, vamos a conocer un poquito de esta judía. Claro, por supuesto. Gracias a que judíos los más estuvieron en Nervás. Y lo más, también es que en 1969, Nervás recibió la distinción de conjunto histórico-artístico. Rebeca, y hablamos mucho del pueblo judío en Nervás, pero en su comportamiento, ¿qué diferencia había entre el pueblo judío y el cristiano? Realmente hay un punto de separación muy, muy importante que es con el decreto de expulsión, el decreto de conversión del año 1492, ese es el punto que hace que realmente no haya buen ambiente entre ellos. Anteriormente hay una convivencia estupenda, perfecta, cada uno tiene su sitio. Como te contaba, ellos acaban siendo mercaderes, son los que manejan el dinero. Al final los, digamos, los cristianos se quedan con la agricultura y con la ganadería, entonces hay muy buena convivencia entre ellos, no hay apenas fricción, no hay problema. Hasta el momento de la expulsión. En el momento de la expulsión, ese cambio y esa obligación de ser cristianos nuevos hace que los cristianos viejos no les vean con buenos ojos. Miren con lupa todo lo que hacen, claro. Efectivamente, al final acaban teniendo, digamos, que el mismo decreto de expulsión les ha envenenado. Y lo que hacen es que hay un odio y hay una persecución contra esos cristianos nuevos, muy importante. A partir de ahí, además hay decretos de que no les dejan acceder a ciertos puestos, a ciertos cargos. Hay una cosa que se llama la limpieza de sangre, que está en España hasta el siglo XVII. Por ejemplo, la limpieza de sangre es que cinco generaciones anteriores a la tuya no tiene que haber ningún judío. Cinco generaciones es mucho tiempo. Muchísimo tiempo. ¿Para qué es esta limpieza de sangre? Es demostrar estos antecedentes, digamos, acceder a puestos públicos, por ejemplo. Depende de qué familias, comprar latifundios. Si ya la política les tiene así, los vecinos también lo tienen como tal. Se tienen que sentar... Incluso se amplificaría, probablemente, ¿no? Porque todo el mundo se aprovecha al final de esas circunstancias para conseguir ciertas prebendas que otros no podrían conseguir. Y este, Rebeca, es uno de los edificios emblemáticos de la judería de Herbas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Bueno, estamos ante la cofradía, la casa de la cofradía. Ha tenido más nombres, como la casa del hospital. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿qué te parece? Esta casa, de casi 400 metros cuadrados... 400 metros cuadrados. 400 metros cuadrados, un moco de pavo. Empezó como cooperativa, cooperativa del vino. Sí. En algún sitio tenían que tener las bodegas, el estrujón de la uva. Así que tenían este edificio. Era uso y, además, propiedad de esa comunidad hebrea. Para el uso y para, además, la producción del vino. Sí, en esta cosa que tú decías de empezar a hacer negocios con aquello que a ellos les empezaban a interesar. Efectivamente, además, como era un edificio tan grande, servía también para muchas más actividades. Por ejemplo, para lagar del aceite, pero también, digamos, como reunión de esa comunidad hebrea. Se reunían los ancianos, las mujeres con la artesanía, los niños se les enseñaba hebreo, tradiciones. Hacían ciertas celebraciones, no sé, el purín, el hanukkah, la pascua judía. Era un edificio enorme como para poder tener todas estas actividades. Sí, que había de todo, claro, lógicamente. Lo que hicieron para poderse quedar con todas estas posesiones, en este caso con esta casa, es darle un motivo cristiano. ¿Qué mejor motivo cristiano que convertirlo en cofradía? Pasa de cooperativa a ser cofradía. Cofradía de San Gervasio. En ese momento, con la cofradía de San Gervasio, tienen dos objetivos en este caso, que es, primero, poderse quedar con las posesiones de los judíos y, segundo, guardarse las espaldas, porque toda esta comunidad seguía judaizando, seguía haciendo actividades no legales en ese momento. Así que de puertas para adentro y en un edificio tan grande podían hacer más o menos lo que quisieran. Era un modo de vestirlo para que no hubiera sospecha de lo que pasaba adentro. Exactamente, de las 45 familias que teníamos aquí en Gervas, se quedaron 14, 14 se convirtieron, se convirtieron en cristianos nuevos, que, por supuesto, seguían haciendo actividades, ejerciendo actividades mosaicas, como tal. Por ejemplo, claro, lo primero que les dijeron es, ¿qué hacéis ahí dentro? Claro, queremos ver. Vino, ya, vino. Y los niños toda la tarde ahí metidos, ¿qué hacen? ¿No les enseñaréis hebreo? No, ¿cómo? ¿Qué? No, ya. Y los sábados, ¿no rezaréis ahí dentro? Claro. Eso era antes, ¿cómo vamos? No, no, no. Oye, vecino, arriba, en el sobrao, no te veo la matanza. ¿No has hecho matanza? O sea, sí. Claro, la matanza era una prueba inequívoca para ellos. Efectivamente, los judíos no pueden comer cerdo, una vez que eres cristiano, puedes y debes, porque es el mayor aporte proteico en época medieval. El cerdo, por lo tanto, familia, tenemos que hacer matanza, porque al final nos pillan. Claro. Claro, sí que es cierto que dentro de la matanza y de toda la gastronomía también hay muchas trampas, que todavía continúan. No quiero que me lo cuentes ahora, en un momento, pero vamos a visitar, si te parece, el edificio. Perfecto, claro. Vamos a ir viendo, por aquí y por fuera. La cofradía ocupa una manzana entera, una institución que les permitía, como nos ha contado Rebeca, mantener disimuladamente sus tradiciones hebreas. Pero algo cambia, porque a principios del siglo XVI, algunos de ellos fueron llevados a la hoguera. Rebeca, y con este ruido de fondo del río, que va a tope, va hermosísimo. Qué maravilla. Y después de haber visto la cooperativa, la cofradía, que es ese edificio tan curioso que tú indicabas, porque además sirvió para otras muchas más cosas. Muchas más cosas. Claro, esta gente tenía que hacer matanza, para que no vieran que estaban judaizando. ¿Por qué? Porque los judíos no pueden comer cerdo. No comían cerdo, claro. Así que si eres cristiano, tienes la obligación y la necesidad de comer. Pero claro, si lo único que quieren es ver morcillas, o sea, ver embutido, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter otra carne que no sea cerdo. Vamos a meter pollo, vamos a meter cordero y nadie se va a dar cuenta, ¿verdad que no? Contra el pantojo, casi. ¿Pero te vas a dar cuenta? No, no, claro, claro, si le pones un buen pimentón. Sí, sí te vas a dar cuenta, ¿por qué? Bien, cuando cortas las rajitas, el único animal que tiene tocino es el cerdo, por lo tanto tiene puntitos blancos. Si no he hecho cerdo, ¿dónde están los puntos blancos? ¿Cómo consigo esos puntos blancos? Voy a cocer patata y calabaza, la voy a cortar pequeñita, la voy a meter dentro y cuando corto, ahí están los puntitos blancos. ¿Eso qué es? Claro. Nuestra morcilla patatera. Claro, claro. Nuestra morcilla calabacera. Actualmente lo hacemos con chicha de cerdo, ¿verdad? Claro. Pasa lo mismo, por ejemplo, con un embutido que hay en Aveiro, en Portugal, que es de pollo. Ajá. Con el farinato de Salamanca o con las ensaimadas de Mallorca. Pues con este mensaje quiero quedarte, Rebeca. Yo voy a seguir conociendo cosas maravillosas de Herbat. Así que ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Yo te quedo aquí, voy a seguir viendo y disfrutando. Y espero no tener que hacerme un largo aquí en el río. Escucha el río y disfrútalo, que es una maravilla. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Hernán Fernández. Ya sabemos qué importancia tuvo la cofradía para los judíos. Y ahora vamos a conocer a uno de sus vecinos actuales. Fulgencio, ¿cómo estás, hombre? Bien y vos. Ah, bien, ¿verdad? Aquí en lo alto del puente vas a estar mal. Sí, señor. Como viene el río, ¿eh? Aquí se está muy bien. Viene precioso el río, ¿eh? Precioso. Ha venido con más. Sí, ¿no? Mucha más agua. Ha venido a tope. Pero no nos podemos quejar. No. Este año viene la cosa muy bien de agua. Vamos andando porque vamos a hablar de agua y de vino, ¿no? Porque también de vino vive el hombre, dice. Hombre, claro. Tú tienes una bodega aquí, en la zona de la cooperativa. Lo que llaman la cooperativa, la cofradía, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, señor. Sí, sí. Es una bodega ya de antaño. ¡Buf! La bodega judía. Sí, ¿no? Pues vamos a conocerla, si te parece. Sí, hombre. ¿Por qué no? Ahí donde lo ven, a sus poco más de 80 años, Fulgencio conserva la única bodega judía que hay hoy en Herbás. Fulgencio, ¿y usted esta casa que tiene, que tiene ya con ella 50 años por lo menos? 50 años. Esto pertenecía a la cofradía, ¿verdad? Eso era de la cofradía. ¿Y qué es lo que ha hecho usted en esta casa? ¿Qué es lo que ha hecho a lo largo de todos esos años? Pues andé vivo, prepararla bien preparada para vivir. Claro. Y lo otro, la bodega la tengo para el uso mío, de mis parras, para hacer vino, y para compañeros que se lo he hecho yo mucho a ellos también el vino aquí. Claro, claro. Además el vino es para compartir. Exactamente. No para beberlo solo nunca, claro. Y también aceite, ¿no? Aceite, yo no he llegado a hacer aceite, no. Sí, pero había un molino ahí, ¿no? Era el molino, y luego después, pues cuando yo te digo que era pequeño, que traía a mi padre aquí la aceituna, ¿no? Sí. Me llevábamos el aceite a casa. Ah, vale. O sea, que ustedes venían aquí a poner el aceite. Ah, el aceite. Pero desde que usted la tiene, nunca se ha utilizado ya como molina. No, no, no. Aquí el aceite no es espinosa. Como molina. No, no. Se puso la cooperativa del campo. Ajá. ¿Eh? Y desde entonces ya no hacía falta. Y desde entonces está allí. Claro. ¿Se puede pasar por aquí o algo? Sí, sí, sí. Sí, hombre. Qué claro, ¿eh? Si más o menos... A ver, a ver, que seguro que usted tiene mano... Yo es que soy... Eso es, más inútil que un guardabalón, ya se lo he dicho. Fulgencio, hoy estamos en la bodega judea. ¿Por qué se llama la bodega judea? Porque es la que hay aquí, en el Vazna Ramal. Pero porque era de la época judía, ¿no? De los judíos. De los judíos. Y aquí estuvo la señora del embajador de Israel. Estuvo aquí. Vino toda la presidencia de Extremadura, vino con ellos. Y no hay vista ahí arriba, un olivo puesto en la plaza. Sí, había un olivo ahí. Pues ese olivo se puso entonces. ¿En conmemoración a la visita? Exactamente. Porque esta calle, antes era la calle hospital. Sí. Y ahora se llama Amistad Judeo-Cristiana. A partir de ese día, ¿no? Pues sí. Y tú has utilizado este lagar, ¿verdad? Este lagar lo has utilizado... Por allí descargábamos las banatas de uvas de las caballerías. Ajá. Y aquí había un tablero. Sí. ¿Eh? Un tablero. Y ahí echábamos la uva y se pisaba con los pies. ¿Con los pies lo pisabais? Ahí tenía yo el pilón, que le llamábamos el pilón, para sacar el vino y desde ahí a las cubas. Ah, amigo. ¿Y cuántas arrobas salían de aquí? Pues 300 arrobas. 300 arrobas que vienen siendo unos 4.800 litros de vino. ¿Todos eran para ti o...? No, no. Llegaba... Mira, cuando tuve abierto la bodega, llegaba el mes de agosto y ya no tenía nada. Porque la gente le buscaba el vino. Porque se lo le veía. Lo tenía que traer del pueblo de Suárez. De febrero. De febrero. De ahí me lo tenían que traer ya. Me estás diciendo que hacía 4.800 litros de vino y para agosto ya estaba la cosa... Ya, mira, venían los de Asturias. Sí. ¿Me vende usted un cantero? Que entonces valía 5.000 pesetas, que son ahora 30 euros. Sí. ¿Eh? Y se vendía mucho mejor vino que se vendió. Claro, porque además era un vino que estaba haciendo usted, ¿no? Hombre, claro. Claro, y de eso se aseguraba. Vino de categoría. Claro, pero mientras, hasta agosto, era la gente del pueblo la que venía aquí a tomar... Exactamente, aquí venían hasta de Beja. Ah, amigo, o sea, que era famoso su vino. Los ricos de Beja. Sí. Pues esos venían aquí y se comían aquí las raciones y se bebían los vino. ¿Aquí cuándo venía la gente del pueblo? ¿Aquí cuándo son las fiestas? Aquí, en Semana Santa, viene muchísima gente. Semana Santa, mucho turismo, pero digo las fiestas del pueblo. El 14 de septiembre. El 14 de septiembre. Y la feria es el 15 de agosto. Que se te pondría el bar hasta arriba, ¿no? Aquí han venido los mejores toreros que hay hoy. Emilio de Justo, que le tengo yo ahí en una foto. Que aquí fue donde triunfó él, en el bar, con seis vitorinos. Sí, señor. Y de aquí fue cuando empezó el asumir. Pues ahora que estamos... Eso lo ha dicho él en la tele, ¿eh? No es que lo diga yo. Ahora que estamos, Fulgente, ahora que estamos hablando de toreros, te voy a dejar aquí, que yo voy a salir por la puerta grande. Así que, venga, muchísimas gracias por todo. Bueno, apuntando, Couto. ¡A cuidarse! Igual que sí. Venga, hasta luego. Gracias, gracias. Y por la puerta grande me voy con todas las batallitas de Don Fulgencio. La conocen, ¿verdad? Es la cabina de teléfonos que ha resistido al paso del tiempo. ¡Ay! De cuántos amores no habrá sido testigo. Seguro que de muchos, porque aquí todos han echado raíces. Y ahora me han dicho que gire aquí a la izquierda porque me voy a encontrar un rinconcito muy particular. Ya ves, me invitan a pasar y todo, aunque no esté su dueño. Curioso, curioso. Buenos días. Hola, buenos días. ¿A ver el pueblo de Elba? Sí, a ver el pueblo. Y bueno, es que he visto ahí un cartel que pasara sin llamar porque dice que aunque no esté el dueño que pasara, ¿no? Sí, puede usted venir todas las veces que usted quiera venir a ver el patio. A mí esto me parece un asunto espinoso, esto que tiene usted aquí, ¿eh? Hay de todos un poco. ¿Cuántos cactus hay aquí? Porque esto es una barbaridad. Eso es lo que yo quiero saber. A ver si llegáis a alguno que queráis contar los que hay. Ah, pues eso cuando yo me quede desoficiado vengo para acá y voy contando uno por uno y le paso a usted la contabilidad. Porque toda la gente que viene... ¿Cuántos tiene usted? Hace ya 20 años los contó el sobrino. Sí. Y teníamos 4.800. Entonces 4.800. Hace un montón de años. Pero ha ido creciendo, ¿no? Debe de haber cerca de 7.800. Este es un sitio ineludible de todos los turistas que vienen a Herbá, ¿verdad? De todos los que vienen a visitar Herbá y pasan por aquí. La visita de Herbá es el patio de Los Castos. La gente va a la judería y al patio de Los Castos. Pasan a la judería y directamente, ¿dónde está el patio de Los Castos? Antonio, ¿y cuántos amigos te has hecho tú aquí en este trocito de patio? Montones de personas que llevan ya 8 o 9 años viniendo al pueblo de Herbá. Vienen a verme. Repiten una y otra vez porque además ya supongo que les tendrás cariño a muchos de ellos. Jóvenes como mayores. Este año me vieron dos chicos que venían a los campis con 10 o 12 años. Este año me vino uno ya con un niño y me dice, Antonio, ¿te acuerdas de mí? A ver, tú verás. Y me quedo mirándole y le digo, pues yo ya no. Dice, pues yo era uno de los que veníamos con el campi, fulanito de tal. Claro. Y veníamos al patio de Castos que nos estuviste contando lo de Marusa. ¿Y qué es lo de Marusa? Marusa, la chica aquella que se enamoró de un cristiano. Cuéntamelo porque yo esa no lo atrabajo, esa historia no la atrabajo. Pues a ella la tenían ya preparado con un primo hermano para casarle con él. El primo hermano se entera de que ella hablaba con un chico que era cristiano y todas las noches la vigilaba de donde estaban. Y una de las noches se encontró ahí en el puente de la Fuente Chiquita abajo. Sí. Con la muchachita y el muchacho. Y tuvieron unas difurcas. Ah. Y las difurcas, ¿quién pagó? Ella. Porque la mató. ¿Que se puso por medio a lo mejor? La puso en el medio y se la mató. Anda, claro. Entonces, claro, ahí hubieron muchos alejos y el padre la mandó a enterrar en las orillas del río Ambrón. Pero nadie sabemos dónde la enterró. Ya, ya, ya. Porque preguntas a todo el mundo y nadie sabe. Pero las noches tranquilas de agosto, como decimos aquí, esas noches silenciosas, sepulcras, si te asomas al puente, oyen los lamentos de Marusa. Ahí va. Que pasan por debajo del puente. Pero no todo el mundo lo oye, sino los que tienen el don de escuchar a Marusa los lamentos y llamando a su amor. Esa es la historia que me contaron a mí las mayores en Herba. Pero es preciosa la historia. Muy triste, no cabe ninguna duda. Bueno, triste. Pero, sin duda, muy bonita esa historia de Marusa. Sí, sí, la historia. Pues, Antonio, yo te agradezco mucho la atención que has tenido con nosotros. Que sigas peleando mucho tiempo por este patio. Que viene todo el mundo, que todo el mundo habla de Maravillas Rey y que aquí lo tienen ustedes. Yo creo que, bueno, es que es una visita ineludible aquí, en Herbas, para ver todos estos cactus. Y cuidado, eh, cuidado. No tienen que poner un cartel de no tocar porque no es necesario no tocar porque te puede llevar alguna sorpresa. Ya te digo. Antonio, pues muchísimas gracias, ¿vale, amigo? Aquí le quedo, con sus cactus. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Sabías que una de las calles más estrechas de España está, precisamente aquí, en Herbas? Mide 55 centímetros de ancho y está en el corazón del barrio judío. Y hablando de su arquitectura, vamos a conocer alguna de sus curiosidades. Rubén, y yo diría que ahora mismo aquí, en la judería de Herbas, estamos pisando por lo que se supone, en su momento, era el trazado original también. Claro, sí, el trazado de las calles se conserva. Quedan algunos restos, como verás, en las jambas de algunas puertas de los años de construcción. Esta judería, como casi todas, se organiza con tres o cuatro calles un poco más amplias, calles principales, de las que parten unas calles más estrechitas y más nubosas. Esas calles se trazaban así para protegerse de los medios climatológicos. Del frío y del calor. Del viento, del sol y del agua. Porque, aunque estemos en Extremadura, el norte de Caáceres, y en especial esta zona, es una zona muy lluviosa. Entonces, los constructores buscaban maneras de proteger sus edificios. Y una de esas es empezar por el trazado de las calles. Hacer las calles de manera que te protejan un poco la edificación de los agentes atmosféricos. Y las casas, ¿cómo podríamos describirlas, más o menos, la casa común de esta judería? Vale, tú piensa en el momento que estamos hablando. Estamos hablando en torno al siglo V. En ese momento, no había medios auxiliares para la construcción. No había grúas, no había camiones. Entonces, había que construir con los materiales presentes en el propio sitio. Había a mano, claro. Con lo que tenías a mano. Entonces, aquí todas estas casas están hechas. La planta baja de piedra. Sí. Primero se hacía, digamos, esa primera planta de piedra, más consistente. Un muro de piedra, muy pesado. Piedra que probablemente viniera del río Ambroz, que tenemos aquí a esos 100 metros. ¿Vale? A partir de ahí, se levantaba una estructura de madera. Sí. ¿Vale? Que se rellenaba con adobe. Digamos que era como un entramado de madera y eso se iba... Eso se rellenaba para hacer el cerramiento. Este ladrillo de adobe es muy sencillo de hacer porque al final no se cuece. Es barro que está armado con paja. ¿Vale? Que le aporta consistencia. Le daba ya la consistencia. Claro. ¿Vale? Y las tablas, los elementos de madera que ves, es madera de castaño, que viene también de los montes, de los montes del bar. Normalmente hay dos, tres plantas. Tres plantas igual es lo más normal. Sí. ¿Vale? La construcción tradicional es esa planta baja de piedra y luego dos plantas de entramado. Cuando el presupuesto iba un poco mejor, ¿vale? Muchas veces, la planta noble, que era la planta primera, el cerramiento se hacía con ladrillo. Pues me gustaría que me enseñaras un ejemplo de ese tipo de casa. Vamos a verlo. Así que vamos a conocerla. Rubén, este es el ejemplo del tipo de casa que tú me decías, que aquellos que tenían algo de más monea, pues terminaba haciendo esta parte de ladrillo. Sí, aquí ves perfectamente las tres plantas diferenciadas, además, cada una con sus materiales y van de pesado a ligero. Ajá, claro. La planta baja con piedra, bueno, que aquí la tenemos un poco menos presente porque está enfocada con cemento. Esa planta principal, la planta noble, con ladrillo, que nos indica que aquí, bueno, pues se disponía de un poquito más de dinero, como tú dices, y luego la planta de arriba, el sobrado, donde normalmente se ubicaban las cocinas, ¿vale? Y los sitios para almacenar la matanza, los productos del campo. Por concretar, digamos, esta planta media, aquel que podía, se lo hacía de ladrillo, pero quien no, pues lo hacía de adobe como la tercera. Exacto. Y no hay dos sin tres. Y es que las tejas también se pueden utilizar como fachadas. Y esta, Rubén, sería casi, por decirlo de algún modo, una tercera opción de construcción aquí en esta judería, ¿no? Que es la fachada de Texas, que entiendo que es por lo que me apuntabas antes, ¿no? La por biometría que hay en este... Claro, tú piensas que herbácea está rodeado de montes de castaños, que están un poco fuera de las especies que son normales en Extremadura, como la encina o la cornoque, y es más propio de la zona norte de España, de Galicia. Y eso es porque aquí hay una problematía, a lo mejor, pues puede llover un año un poco normal, entre 800 y mililitros, un litro cuadrado. Claro. Entonces, constructores y los propietarios de las viviendas buscaban los recursos para proteger ese adobe, ¿vale? Ese barro 5C del agua. Y utilizaban la misma solución que las cubiertas. Al final hacían fachadas de Texas. Funcionaba, dijeron, ¿por qué no en la pared? ¿Vale? El barro, la arcilla, un elemento más o menos accesible, que está en todos los sitios. Entonces, pues se elaboraban fachadas con tejas. Se colocaban unos rastreles de madera, ¿vale? Y luego, con toda la paciencia del mundo, se taladraban las tejas una a una para clavarlas. Poquito a poco, porque eso es un material delicado, ¿no? Claro, tú piensas al final que es un elemento cerámico. Un golpe de martillo y una teja nueva. Ya está, claro. Y una teja nueva, claro. Luis, muchísimas gracias. Voy a seguir admirando la arquitectura de Herbás, que es maravillosa. Así que encantado, de verdad, por haberme ayudado a conocerla y a saber traducirla. Y que lo disfrutéis. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Me pilláis aquí porque voy camino de mi cita con Raquel. Porque he quedado con ella para que me enseñe y me cuente cosas simpáticas y anecdóticas de la casa del miedo. El miedo, dice, seguro que es un apelativo que no tiene ningún sentido. Miedo, además, miedo yo. Yo, con lo mayor que soy. Miedo, dice. Anda. Raquel. 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 Dime. ¿Puedo? ¿Puedo...? Sí, sí, sí. Por supuesto. Pasa, hombre. Vale. Estoy seguro, ¿no? Yo tengo un poco de miedo, Raquel. Por favor. Es que me han dicho que hemos quedado tú y yo en las casas del miedo. En las casas del miedo, sí, pero tranquilo que estás conmigo, además de día. Ya, pero de día también pasan cosas que... Bueno, también, también. Son muy extrañas. Sí, sí, pero hasta las tenemos ya controladas. ¿Y por qué se llaman estas las casas del miedo? Se llaman las casas del miedo, las casas del miedo, porque son varias las casas, ¿vale? Sí. Porque allá por la guerra civil, más o menos, cuando se hacían los del estaperlo, pues los contrabandistas, los estaperlistas, pues aprovecharon el tirón y alquilaron todas las bodegas. Porque estas casas, la cara principal da aquí a la calle Gabriel y Galán. Sí, la fachada de una calle principal. Que está el ayuntamiento, las autoridades y tal. Pero por detrás hay una calle que es muy oscura, muy tenue, muy... Y entre la guerra, pues ahí había unas cárceles, entonces, claro, había gente que las metían ahí, había lamentos, lloros, gritos... Sí, que eso ya se recordaba entonces. La gente por ahí no pasaba, porque daba mucho miedo. Y los estaperlistas, ¿qué hicieron? Alquilarlas y hacer ahí el estaperlo. Se traían su café de Portugal, su alimentación, porque en la guerra todo eso escaseaba mucho y se traían... Claro, entraba el material de contrabando por detrás, para salir por delante... Exactamente. Entonces, para que ningún curioso fuera a ver lo que había, pues aprovechaban lo que hablamos de las cárceles y, aparte, metían caballitos con muchas cadenas que por la noche les daban cañitas para que ellos dieran pataditas y tal. Y entonces, claro, la gente decía que eso estaba embrujado. Sonaban ruidos extraños y la gente no se acercaba. Exacto. Estas casas no se alquilaban porque daba mucho miedo venir a vivir aquí. Claro. Y ellos, pues, aprovechaban la cosita y hacían sus cositas ahí. Era un modo de apartar un poco a la gente así, con el visillo que estaba pendiente a ver qué ocurría. Pero, además, me resulta muy curioso todo esto que tienen por aquí estas columnas, porque, ¿estas columnas de dónde provienen? Estas columnas provienen, según cuenta la leyenda, de una ermita de San Gervasio y San Protasio. ¿Vale? Lo que dice la leyenda es que era un monasterio de los trinitarios. Sí. Pues, a mediados del siglo XIX, la ermita quedó en ruinas. Entonces, San Antón y María Magdalena, las imágenes vinieron a la ermita de San Antón, que las tenemos allí. Sí. Y las columnas las compró un particular que estaba haciendo estas viviendas. Ah. Y la iglesia de Santa María, que eran suyas, se las vendió a este particular. Y él las puso por aquí. Y aquí hay como unos animales extraños que no tienen cabeza, ¿no? Claro. Esto, bueno, estos son como la representación de animalitos que van, pues, en filita india y, bueno, están decapitados. No sabemos si por algo o... Exacto. Que no tienen cabeza realmente no, sino que se le han quitado. Se le han decapitado. Están decapitadas. Y si es cierto que, bueno, no se nota que tenga rabo, igual puede ser hasta personas. Exactamente. Pero puede haber un poco de todo. Tú has estado jugando a lo largo y ancho de todo este pasillo porque esta era tu casa. Esa era mi casa. Y entonces tú salías aquí y estás harta de ver todas estas columnas y estas figuras. Sí, sí, sí. Desde los tres añitos que vine aquí a vivir hasta los 23 me he criado aquí. La casa es muy bonita. Yo no me acuerdo a primera hora, pero mi madre y mis hermanas pasaron mucho miedo porque, como les contaron, lo de la historia de la casa del miedo... Pero precisamente eso te quería preguntar. O sea, viviendo aquí tú has escuchado algún, no sé, algún grito, algún ruido... Bueno, siempre todo se atribuía a ese miedo que daban. Siempre, claro. Claro, claro. Yo, además de pequeñita, mi madre me metía mucho miedo con eso. Claro. Que vienen los espíritus de abajo que sabes que antiguamente... Claro, tu madre aprovechaba... Es que de verdad, ¿eh? Claro, la situación. Y siempre es una casa tan viejita, tan grande y tan todo, que ruidos hay por todos los lados. Y cuando no crujía un mueble, crujía otra cosa. Miedo he pasado, ¿eh? Raquel, pues yo te voy a dejar aquí. De verdad, muchísimas gracias por recordar... Gracias a vosotros. ...esa casi infancia tuya y todos esos años que han pasado por aquí... Sí, sí, sí. ...y por compartirla con nosotros. Nada. Gracias a vosotros. Un placer, de verdad. De verdad. Encantado de haberte saludado. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Museo Pérez Comendador Legus. ¿Sabías quiénes eran Enrique y Madeleine quienes dan nombre a este museo? Os cuento. Él fue un escultor que nació aquí mismo, en Hervás. Y ella una artista parisina, aprendiz de la casa de Velázquez. Se conocieron en 1931 y desde ese momento no volvieron a separar sus caminos. Hoy, este museo rinde homenaje a sus obras y a la de otros artistas emergentes. Saben ustedes que aquí en Hervás hay dos iglesias. Una, la de las Aguas Vivas, que es el origen de la historia de esta villa. Y una segunda, que es de San Juan Bautista y que tiene una reliquia muy interesante. Acompáñenme. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, he quedado aquí contigo porque quería conocer el origen, precisamente, de la villa de Hervás, ¿verdad? Y estamos en él. Bueno, aquí se cuenta que esto era una fortaleza del siglo XI de origen templario. No se sabe la ciencia cierta. Pero también cuenta otra versión, es que justo a la espalda de donde estamos nosotros había un convento, un monasterio, una ermita, dedicada a San Gervasio y San Protasio, que la fundan los templarios. De ahí viene el nombre de Hervás. San Gervasio en latín, Santi Hervásio. Y un diminutivo, Santi Hervás. Y sería Hervás. En latín, Hervás, de ahí viene Hervás. Y aquello se abandonó, y quizás por alguna inundación o algo, y se vino la gente a lo que hoy conocemos como el barrio medieval o el barrio judío. Sí. O quizás también a la protección de esta fortaleza. La fortaleza, lo que conservamos, es la par de milientos de murallas del siglo XI. Ya en el XIII, cuando ya no hay peligro de invasión, se construye sobre esa fortaleza la iglesia de Santa María. Claro. De la iglesia de aquella época nos queda este arco y que podemos ver marcas de canteros todavía en las piedras. Bueno, vamos a conocer, si te parece, la iglesia de Santa María, que me han dicho que es preciosa. Voy a ver si doy fe de ella. Bueno, vamos. Vamos allá. Seguro que sí, porque está situada en el punto más elevado de Hervás. Y como curiosidad, os puedo decir que en este mirador estaba el antiguo cementerio del pueblo. Sebastián, estamos ante la imagen que es la titular de la parroquia. Que era la antigua titular. Sí. Porque en 1506 ya estaba esta imagen. La iglesia se llama la de Santa María por ella. Pero en 1506 varios de los conversos que estaban aquí en Hervás se van a la luna del camino, roban las hostias consagradas, las profanan aquí en Hervás, en una casa. Y como no pueden acabar con las formas porque seguían incorruptibles, pues deciden enterrarlas en el montón de ciércol de la casa donde estaban con la profanación. Llega la justicia. Llega la justicia, interroga a este señor de la casa, el apellido era Sastre. O sea que Sastre nos dice que ese apellido es un oficio. Los judíos cuando se convertían se ponían el oficio que tenían. Interrogan, no descubren nada, salen al corral, ven que en el montón de cercos salen unos rayos de luz, apartan por encima y estaban aquí en la forma. Para dar escarmiento le cortan una mano, no contentos le cortan la otra, ya delatan a los compinches suyos. Los cómplices. Los cómplices, sí. Y deciden, pues van a la justicia y les cortan la cabeza y las colocan en la entrada de la alterna del Camino de Herba para dar escarmiento. Y cuentan que durante la profanación estaba aquí el sacristán de esta iglesia, justo en esta capilla, colocando los paños del altar y mira hacia la imagen y el Cristo está del color de la grana y como sudando sangre y la Virgen le salen unas lágrimas por su mejilla que al llegar a la barbilla desaparecen. Mandan parte al duque de Béjar y al obispo de Plasencia que manda el notario, dan fe del milagro y entonces se le coloca el apellido a la iglesia de Santa María, se le coloca el apellido de Aguas Vivas. Claro, además debe ser importante porque tenía esta capilla, ¿no? Sí, se le hace esta capilla en el siglo XVIII y el retablo que vemos hoy en día estaba en otro sitio. El retablo que se le hizo a la Virgen es el que tenemos hoy en el altar. Sería muy importante porque es el que hoy está en el altar mayor. Porque el del altar mayor sufrió un incendio. Sufrió un incendio el 29 de marzo de 1936, Domingo de Ramos. ¿Y la reposición que se hace es con este retablo? El retablo que se hace para esta capilla, podemos ver arriba donde estaban los anclajes y demás, se pasa afuera. Cuenta la leyenda que un túnel secreto unía esta iglesia con el exterior del pueblo y se dice, se cuenta, que hay un tesoro que escondió la princesa Mora que vivía junto a los templarios en esta antigua fortaleza. Bueno, Sebastián, ya hemos visto la iglesia de Santa María, pero aquí hay otra iglesia en el barco. Sí, la que está allí a nuestras espaldas. ¿Cuál es su nombre? Te digo el nombre de verdad. Nosotros lo conocemos como el convento, pero su nombre es Parroquia de San Juan Bautista de la Concepción de los Padres Trinitarios Descalzos de Redención de Cautivos. El convento, aquí decimos el convento. Lo que era el antiguo convento de Trinitarios, lo que era el convento hoy es una hospedería y lo que es la iglesia de ese convento hoy es parroquia. Pues vamos a verla, a ver si soy capaz de quedarme con todos los nombres. Parroquia de San Juan Bautista de la Concepción de los Padres Trinitarios Descalzos de Redención de Cautivos. Ya hay cautivos, eso. Como veis, no sé si mis años darán para aprenderme algo tan largo, pero tomad nota de otro nombre, porque María López Burgalés tiene mucho que ver con el origen de esta iglesia. Bueno, Sebastián, estamos en la otra iglesia del Vaz, en el convento. Así es como se le llama, pero en realidad... Es el nombre que después me vas a tener que decir. Eso lo voy a repetir. Bueno, lo tengo ya prendido de memoria, no te preocupes. Pero cuéntanos esto, ¿por qué se le entrega a los trinitarios? Bueno, María López Burgalés, una niña descendiente de judíos, bueno, niña cuando nació. Luego ya cuando es adulta, hace una gran fortuna de Madrid con su esposo, se muere el esposo, regresa el Vaz y quiere fundar un convento. No sabe a qué orden religiosa entregárselo y cuando está un día haciendo oración, al pasar la página del breviario, se le aparece una estampa. En la estampa está San Juan de Mata, con dos mendigos. Y dice la señora, pues si se me ha aparecido esto en el libro es porque algo me quiere decir Dios. Y le entrega el convento a la orden trinitaria. ¿Por qué esa estampa, por qué él le indica que debe ser a los trinitarios? Porque es una estampa trinitaria. Claro, porque viene San Juan de Mata, que es el fundador de esa orden, y la señora creyó que aquello era un aviso. Y dice, vamos, aquí no hay vuelta de hoja. Y le tocó el cupón de la once casi a los trinitarios. A los trinitarios, claro. Porque además este convento y todas las posesiones que había alrededor. Claro, toda la plaza la hacen los frailes a su medida, porque hacían feria, mercados, para sacar dinero para el convento. Y luego todo lo que rodea el convento eran las huertas de los frailes. Que hasta hoy se lo he conocido hasta yo con ese nombre. Y aquí tenemos un reliquiario que abriga una leyenda. Bueno, la leyenda es del Santísimo Cristo del Perdón. Que primero te voy a contar cómo llegó aquí. Por supuesto. Estando los frailes haciendo oración, suenan tres golpes fuertes en la puerta. Sale un fraile, no había amanecido, y se encuentra en la plaza un carro. Ni estaba la persona que había pegado los golpes, ni los bueyes o las mulas que lo habían transportado. Dentro del carro la imagen del Cristo. Sí. Y le meten los frailes como regalo divino y le ponen de nombre Cristo o Santísimo Cristo del Perdón. Ya que dicen que representa el momento en que Jesús acaba de morir en la cruz. Él ya está resucitando en el cielo, de rodillas encima de la bola del mundo, con los brazos extendidos y simplemente dando perdón. Deciden hacerle un retablo y la noche antes de subir al Cristo se vino abajo. Cae. Le hacen otro mejor, porque pensaron que al Cristo no le había gustado. Se le vuelve a derrumbar. Y ya los frailes desesperados no sabían qué hacer y dice el más anciano, si el Cristo estaba en un carro, hacerle un carro por altar. A ver. Le hacen este baldaquino, esperan tres días por sí, las moscas cuando lo terminan. Ven que no se caen. Ven que no se caen. Y ya suben el Cristo y los mayores, mi abuela por ejemplo, nos decía que el Cristo dijo arriba, aquí ya me hallo yo a gusto. Vaya. Por lo tanto, creo que quedó claro, no solamente que no se cayó el carro, sino que además lo dijo. Y lo de que me preguntaban, el 17 de mayo de 1716, la plaza esa tan hermosa, llena de gente, porque era mercado, era sábado a las dos y media del mediodía, víspera de la Trinidad, la fiesta del convento, entra alguien y comprueba que el Cristo está sudando por la frente, las manos y los pies, se limpia con varios paños y aquí dentro se conserva uno con la inscripción corporal de sudor. Con ese sudor. Ajá. Y el sello del obispo de Plasencia. Como diciendo que efectivamente daba fe en que eso. Declaró, no sé si es más que milagro o menos que milagro, pero declaró que era un prodigio, consultando a los teólogos. Por eso su fiesta es el 17 de mayo y se le sacaba antiguamente para las rogativas, para la lluvia. Ah, muy bien. Que sale en Semana Santa desde el año 2000, que se pega antes de golpes en la puerta como el día de su nuevo aparición. Se involó, claro. Y ya sale el Cristo. Y va a la residencia de los mayores que se le esperan allí porque tienen recuerdos de haber estado de pequeños en esta iglesia porque antes le teníamos siempre mucho... Y lo recuerdan claramente. Le teníamos siempre mucho respeto al Cristo. Yo con estas historias tan interesantes, Sebastián, te voy a dejar aquí, no sin antes... A ver, dime otra vez el nombre de la iglesia que... No, eres tú el que la tienes que decir. Vale, pero yo te voy a seguir, ¿verdad? Va. Parroquia. Parroquia. San Juan. San Juan. Bautista. De la Concepción. De los padres. Trinitario. Descalzo. De redención. Sonción cautivo. Eso es. Ya está. Te has saltado al final de cautivo. Ya está. Hasta luego. Y a mí tanto nombre que quieren que les diga, me ha agotado, así que no me voy a ir muy lejos. Yo me quedo aquí al lado. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bueno, Hospedería Valles del Ambroz. Eso es. Pero esto no ha sido siempre una hospedería. Claro que no, no ha sido nunca... Bueno, realmente ha sido una hospedería hasta el año 2000, ¿vale? En ese momento se lo quedó la Junta de Extremadura, pero viene de una historia muchísimo más atrás, en concreto del siglo XVI. Siglo XVI, ¿qué tipo de edificio era este? Pues este era un convento trinitario, que hay que entenderlo siempre con la iglesia que tenemos al lado, ¿vale? Ajá, con lo que aquí se llama el convento. Eso es, con lo que aquí llamamos el convento. Realmente toda esta obra viene a una fundación judio-conversa, ¿vale? Sí. En concreto de doña María López Burgalés. Ajá. Y lo que hoy es la hospedería del Valle del Ambroz era el convento trinitario, donde los frailes trinitarios hacían la vida, digamos. Una vida conventual dividida entre sus momentos de oración en la capilla y sus celdas, sus habitaciones. Eran diez y hoy se han transformado en habitaciones de la hospedería, pero tengo que decir que sus celdas originales eran mucho más pequeñas. Esto fue pasando por diferentes edificios hasta que en el año 1836, debido a la desamortización de Mendizaba, pasó a dependencias municipales y en ese momento se va a utilizar para multitud edificios. En concreto esta plaza se llama la plaza del hospital porque fue el hospital del pueblo y también las escuelas públicas, ¿vale? También pasaron los seminaristas de Plasencia y también los militares en la guerra civil, ¿vale? Hasta que ya, como digo, en el año 2002 se lo queda la Junta de Extremadura y lo convierte en el edificio que nosotros vamos a conocer ahora. Claro, digamos que ha sido un edificio casi, por decirlo de algún modo, multiusos. Eso es. Porque, claro, ha tenido distintos usos a lo largo del tiempo. Pues estoy deseando conocerlo por dentro. Vamos para allá. Así que si te parece, vamos. El nombre clave, Ana, es María López Burgalés. María lo que hace es terminar dándoselo a los trinitarios por elección propia porque no tenía, podía haberse lo dado a cualquier otra orden, pero se lo da a los trinitarios. ¿Aquí había establecido alguna otra orden en Herbás? Pues había otra orden. Estaba en la, en este caso, fue posterior a la llegada de los trinitarios, fue muchísimo después, en un hospital franciscano, ¿vale? Que estaba en lo que es ahora mismo el actual ayuntamiento. Ese era un hospital franciscano que, digamos, que dependía, de alguna manera, del convento de la Bienparada de Abadía, pueblos cercanos a Herbás y que también es uno de los pueblos que forma la comarca del Valle del Ambro. Imagino que había alguna rivalidad entre ellos. Seguramente sí, que tuviera alguna rivalidad entre ellos. Eso no estaba nunca exento, ¿verdad? Eso estaba a la orden del Valle y seguramente sí que hubo alguna rivalidad entre ellos. Al final, este canto rodado, que al final es como se llama todo esto, es un material que se ha cogido del río Ambroz y con este material también se construyen las casas en el barrio judío, en este caso. No, en el barrio no había grandes familias nobiliarias. Entonces, nuestra infraestructura, nuestras casas, son casas muy, pero que muy pobres. Claro. Que se abastecen de eso, del entorno del castaño, de todo el bosque que nosotros tenemos aquí, del roble, del chopo, sobre todo castaño, porque es una madera mucho más dura y en este caso también de la piedra. Este edificio también ha tenido muchas pretensiones en torno a, como nos comentabas y nos apuntabas antes, ¿no? Ha sido hospital, ha sido cuartel, ha tenido otros muchos usos, pero sí que en el 1924 también hubo un hito, un momento importante para este edificio. Claro, sí que hubo un hito bastante importante, porque gracias a que en el año 1896 Herbás llegó la luz eléctrica, llegó el ferrocarril, durante todo el siglo XX Herbás creció muchísimo y llegamos a pasar en ese momento de los 7.000 habitantes. Y en concreto, en el año 1924, pues cuando Herbás disputa, digamos que con la Diputación de Cáceres, el que se traiga aquí a Herbás el manicomio provincial. Ajá. Porque al final, el Ayuntamiento cede de alguna manera a este edificio, tenía las infraestructuras, todo lo necesario para poder acoger a ese edificio, pero finalmente, bueno, pues se llevó a Plasencia, pero esto nos habla un poquito de todo ese crecimiento que experimenta Herbás, como digo, durante todo el siglo XX. ¿Cuántos habitantes? Pues llegamos a pasar en ese momento de los 7.000. Claro, claro. Por lo tanto, se tuvieron que hacer infraestructuras mucho mayores para acoger a toda esta población e incluso, a modo de curiosidad, se tuvo que sacar la Palaza de Comadronas. Ajá. Claro, porque había muchos partos y había más nacimientos. Eso es. Genial, Ana. Pues bueno, yo hasta aquí llegamos. De verdad, me ha encantado visitar de tu mano este edificio y la importancia histórica que este edificio tiene para Herbás. Así que un placer. Yo te quedo por aquí, voy a seguir mirando y visitando y disfrutando de esta ciudad. Venga, hasta luego, hasta luego. El tren llegó a Herbás a finales del siglo XIX y dejó de circular un siglo después. Aún hoy quedan restos de esta antigua estación que ha cobrado una nueva vida. ¿Quieren conocerlos? Pues viajeros al tren. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vengo aquí respirando, ensanchando los pulmones, porque es un sitio maravilloso, ¿verdad? Pero estamos ante un hito de la historia de esta villa, de Herbás, de finales del siglo XIX, ¿no? Porque fue cuando se inauguró esta estación. Eso es, eso es. Esto en concreto, el edificio en el que nos encontramos ahora, es lo primero que se construye en 1890. Sí. Y después, el año siguiente, empieza a construirse todo lo que es la playa de vías, con la plataforma principal, que es donde estamos, puesto que aquí también estaba la vía muerta, ¿no? Que era la vía donde cargaban y descargaban los trenes. Claro, es muy importante esta estación para Herbás porque significó también el desarrollo. Viene la luz, viene el tren, y eso a Herbás le hace subir en el número de habitantes una barbaridad. Correcto, de hecho, tuvimos luz antes que Cáceres. Claro. Entonces, podemos tener en cuenta que, además, con toda la industria textil, pudo crecer mucho por la luz y por el transporte. ¿Y cuál es la idea, entonces, que alberga, nunca mejor dicho, este edificio ahora? Porque, ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros aquí? Pues mira, nosotros cambiamos nuestra vida por completo. Sí. Tanto mi pareja como yo somos ingenieros. Ajá. ¿Estabais dónde? ¿Aquí? Aquí, allí. ¿Por ahí? Ajá. Y decidimos, bueno, pues volver al pueblo, disfrutarlo, llevar nuestra pasión a nuestro trabajo, y ahora, bueno, pues es albergue turístico, es cafetería, es restaurante, tenemos bicicletas eléctricas para ahora el uso nuevo de la vía férrea, tenemos astroturismo, o sea, tenemos una serie de servicios que, bueno, pues de alguna manera hemos llevado nuestra pasión a nuestro trabajo. La gente se aloja aquí, coge sus bicicletas, puede pasear no solamente por el pueblo, sino por la vía verde, porque en definitiva también ha quedado una vía preciosa, ¿no? Efectivamente. Hubo un tiempo en que esta vía quedó en tierra de nada. Desuso. En 2018 ahí empiezan a levantar las traviesas y los carriles y convierten en una vía verde que ahora mismo es vertebradora del turismo sostenible y que además puede disfrutar todo el mundo, ¿no? No solo clientes que vengan al albergue, sino clientes que estén por el entorno Cáceres, Salamanca, Madrid. Marta, has dicho que son bicicletas eléctricas, ¿verdad? Sí. Eso se me ha iluminado el cielo, porque a mí me gustaría probarlas y dar un paseíto, si no te importa por esta vía verde, que me lo enseñaras tú, porque de tu mano seguro que va a ser. Si te apetece, cogemos las bicicletas eléctricas y en un plis estamos en el puente de hierro. Hagamos hincapié en lo de eléctrica, ¿eh? Eso, eso. Venga, vamos. Vamos a ver. La vía verde ha aprovechado las antiguas estaciones donde paraba el ferrocarril y las ha rehabilitado para disfrutar de paisajes como este. Bueno, Marta, con este fondo inmejorable que tenemos de Airbus, ¿verdad? Y habiendo paseado con las bicis, que ahora seguiremos paseando en esta vía verde que tanto invita a hacerlo, seguramente conocerás alguna anécdota de la estación donde ahora pasa tanto tiempo y que tiene que tener un montón de historias. Tiene un montón de historias además recogidas en un libro maravilloso, pero ha habido una de ellas que me sorprendió bastante, que era justo cuando estaban construyendo la vía, en uno de los momentos que trajeron un camión de balastos, el ayuntamiento hizo un desembolso de 75 pesetas en aquella para imitar a todo el mundo a vino, para sacar al tamborilero. Y lo puso dentro de su acta. O sea, parece en el acta del ayuntamiento como un gasto vario. De representación casi. Es que no se me ocurre que otro motivo mejor para celebrar, ¿no? Porque esa estación empezaba a tener vida, empezaba a cobrar vida, pero tú también la has conocido, que bueno, me confesabas que a veces cuando eras pequeña aquí daba un poco de cosa a venir. Sí, de hecho, como nos decían las madres chiquillas, no vayáis allá arriba, porque era un poco tétrico, pero la verdad te cuenta, una estación abandonada, siempre había invitado como ese toque terrorífico de película, pero que las madres nos protegían, pero nos protegían sin un móvil de la mano, entonces nosotros íbamos. Cuanto más prohibido era, más íbamos. Cuanto más se decía, más se iba, ¿verdad? Igual que al Puente de Hierro. El Puente de Hierro, que es un símbolo, igual que el barrio judío y el pinajarro que tenemos allí, veníamos, las placas estaban sueltas, nos decían, no paséis por allí. Tienes cuidado. Efectivamente, pero ¿de dónde veníamos nosotros? Al Puente de Hierro. Pero bodas, que se han hecho aquí las fotografías, comuniones, realmente momentos que para una persona pueden ser importantes, el Puente de Hierro formaba parte de ese momento. Pues yo quiero conocer de tu mano el Puente de Hierro, ¿nos llevamos la bici y pasamos? Sí, hombre, y pasamos con ella. Pues venga, vamos con ella. La Vía Verde de La Plata es un recorrido que tiene mucho significado. Cuando no existían ni los caminos ni los trenes, las tribus nómadas necesitaban desplazarse del norte al sur de la península y lo hacían a través del Valle del Ambroz. Pues hemos llevado. Este es el Puente de Hierro, ¿verdad? El Puente de Hierro. El famoso Puente de Hierro de Herbás. El famoso Puente de Hierro que hizo que uniese Salamanca con Extremadura a través de esta gran obra de ingeniería que aún hoy se conserva. Quien viene a Herbás tiene que venir a ver el perfil de Herbás, eso que llaman el skyline, ¿no? Algunos, ¿no? Correcto. El perfil de Herbás al fondo porque es increíble, pero es que al otro lado todo lo que se ve es... El Pinajarro, nuestro pico alto. El Pinajarro, donde nace precisamente el río. El Ambro. Claro. Pues yo te voy a decir una cosa, que si lo que voy a decir no es más bello que el silencio, no lo voy a decir. Si te parece vamos a disfrutar. Hermosos paisajes que enmarcan la villa y que ya impresionaron al mismo Miguel de Unamuno hace ahora un siglo. Herbás, con sus castañares, recoletos en su falda de la sierra, que hace espalda de Castilla. Sus telares, reliquias de economía medieval que el siglo abroga. Y en un rincón, la sinagoga en que la Grey se reunía. Que hoy añora la verdura de España, la que regara con su lloro, de El Noavara, el Zaguán de Extremadura.